¿Qué tal? ¿Cómo están? Ánimo, buenos días, excelente lunes, la temperatura fresca esta mañana, 18 a 19 grados en Monterrey, el cielo en general parcialmente soleado a medio nublado. La imagen de webcams de México desde lo alto del pabellón M nos muestra el cielo parcialmente soleado, algunas nubes medias y altas, además presencia de bruma y contaminación. Tanto Santa Catarina como García están reportando mala calidad del aire a la presente hora, por ahí arriba de los 100 puntos y meca. Un día que será cálido, un inicio de semana laboral cálido, tanto hoy como mañana, pero vienen cambios a partir del miércoles con la llegada de un sistema frontal. La semana laboral la cerraríamos con alto potencial de lluvias, además ambiente moderadamente a muy frío. Así que esté preparado, mentalícese, vaya administrando sus planes para estos días, claro, con el pronóstico de Canal 28. Temperaturas actuales, valores altos para la época, mediados de febrero, mínimas cercanas a 20 grados, al menos en el sur de Texas, es lo que está dominando. 20 grados en Laredo, 20 a 21 en Corpus Christi, 22 en McAllen, en Bronzeville, en Reynosa y en Matamoros. Aquí en Nuevo León, 15 grados en Montemorelos, 18 en Linares, Bustamante reporta 17 grados, 8 cerca de San Rafael, en Galeana, iniciaron en 5 grados. Saltillo ya está en 19 grados, 12 en la comarca Lagunera, Monclova con 16 y Musquis en 19 temperaturas. Sí, apenas frescas y rápidamente dejamos esa marca de ambiente fresco para pasar al templado y eventualmente cálido en gran parte del noreste de México, debido al flujo del sureste, al aire húmedo desde el Golfo de México, que nos trae sol, temperaturas elevadas y presencia de bruma. Algunos bancos de nubes bajas se han observado, sobre todo al sur de Monterrey, pero esos bancos de nubes bajas se convierten en bruma, ayer lo que se va a manifestar, además del cielo parcialmente soleado, mezcla de sol y nubes al mediodía con 26 grados, sol parcial, la máxima a alcanzar será de 29, ambiente cálido con bruma. Por la noche, algunas nubes tiende a incrementarse un poquito la nubosidad al finalizar la jornada y estamos estimando 22 grados, así que nada mal, la noche no estará fresca, apenas fresca la madrugada de mañana. El total de luz de día hoy, 11 horas con 20 minutos, el sábado pasado entró la luna a su fase de cuarto menguante, así que vamos de camino a la luna nueva. ¿Qué tenemos en el satélite? Algunas nubes medias y altas se llegan a observar, claramente desde el Pacífico avanzan por Baja California, eventualmente llegan al occidente, parte del centro, norte y noreste del territorio nacional, pero es solamente eso, nubosidad media y alta. Mientras tanto, hay dominio de altas presiones en la península de Yucatán, en gran parte del sureste, en el centro y porciones del occidente, litoral del Pacífico Sur, con excelentes condiciones del tiempo, no solamente hoy, es de estos últimos días, mientras un sistema frontal se mantiene estacionario al este de nosotros, al norte del Golfo de México, extendido hasta la Florida. Ya tenemos en la parte central de los Estados Unidos a ese próximo frente frío, que va a llegar aquí a Nuevo León, el miércoles por ahí de mediodía, lo que están estimando los modelos, viene un cambio importante, luego de un inicio de semana laboral con el dominio del flujo del sureste, con el ambiente cálido y el tiempo estable, el aire húmedo en combinación con ese aire frío, va a traer probabilidad alta de lluvia, no mañana, sino el miércoles, 70% en el día, 50% en la noche, el jueves 60, 70%, lluvia ligera a moderada, pero que por ahí puede generalizarse. Además, miércoles, jueves y viernes esperamos viento del norte y descenso de temperatura, porque después de ese frente va a llegar un refuerzo de aire frío, van a majar más las temperaturas, sobre todo el viernes. Para hoy lunes, ambiente cálido, presencia de bruma, esta mañana el cielo parcialmente despejado, sol parcial por la tarde, unas cuantas nubes y el ambiente, como le digo, muy cálido, máximas en torno incluso arriba de 30 grados sin lluvia, por la noche algunas nubes, igual en la madrugada mañana, mañana en general el cielo parcialmente despejado, nubosidad media y alta que permite el paso de la luz solar, otro día con calor en torno a 30 grados las máximas, y el miércoles es cuando llega ese cambio, avanza el sistema frontal, vea cómo rápidamente se incrementa la probabilidad de lluvia, 70% en el día, puede por ahí generalizarse, ligera moderada, un poquito más fuerte la actividad cerca de la frontera con Texas, también del área norte de Tamaulipas, va a soplar viento del norte, miércoles, jueves y viernes, gradual descenso térmico y se va a quedar la nubosidad y el potencial de lluvias con nosotros. Para hoy, ambiente cálido, bruma, 29 grados, cielo parcialmente soleado, tranquilo, este lunes las máximas a alcanzar hoy 30, 31 grados, 30 en Cerralbo, 31 en Anáhuac, en Sabinas, por ahí algún 32, no dejamos fuera, 31 grados en Linares, claramente se ve el flujo del sureste, medios altos, 20 en Galeana, y doctora Arroyo sí, son temperaturas elevadas para la época en esos municipios, y también las mínimas, 13 grados en Galeana, 13 en doctora Arroyo, mientras que vemos valores de 16 en Monterrey, 16 a 17 en la región citrícola, 18 a 19 desde Anáhuac hasta China. Inicio de nuevo apenas fresco, de otro día, muy cálido y brumoso con 30 de máxima y el cielo parcialmente soleado. Se incrementa notablemente la nubosidad del miércoles, soplamiento del norte hay alto potencial de lluvia ligera moderada, 20 la máxima, estos 20 pueden ser en la madrugada, y va bajando a 15 grados ya por la noche. El jueves 10 con 15 sigue el viento del norte, hay refuerzo de aire frío, continuamos con potencial de lluvia, tal vez no en todo el día, sin diferentes lapsos, pero tiende a generalizarse. El viernes 7 con 10, un día frío, con poca amplitud térmica, con nubosidad, incluso con neblina. El sábado 6 temprano, 17 por la tarde, el cielo parcialmente nublado y la temperatura queriéndose recuperar. Así que, variadita esta semana para todos los gustos, con calor y luego el frío, además potencial de precipitación. Así que, esté bien informado que le estaremos dando mayores detalles y actualizaciones de lo que se venga aquí en la señal de Canal 28, en televisión y en nuestras redes sociales. Ánimo, excelente lunes, pásenla muy bien.